Muy buenas tardes. Comenzamos la rueda de prensa de Manuel Pellegrini. La primera pregunta solicitada de José Antonio Rosa. Hola Manuel, buenas tardes. En directo para la gran jugada de Canal Sur. ¿Qué análisis nos puedes hacer de este partido en el que la sensación es que el Betis ha dejado escapar una victoria merecida? Buenas tardes. Que gastó este año 70, 80 millones en reforzarse. Donde tenemos 7 jugadores menos por distintos motivos. Que el equipo tenga la personalidad de salir a jugar así. Me tiene que dejar tremendamente orgulloso y contento. Por eso creo que hubieran sido los 3 puntos en relación a lo que hicimos. Lo que necesitaba el equipo para realmente sentirse respaldado. La mecánica de juego, la personalidad que tuvo. Con 3 puntos que eran muy importantes. Siguiente pregunta, Silvia Verde. Ahora. Ahora Silvia, sí. Decía buenas tardes. Dos consultas. La primera, si me podría aclarar el por qué el lanzamiento de Fekir y no de Canal. Este es el habitual. Sobre todo por las vueltas que el propio protagonista le va a dar a esa parada. Y la segunda, sí, considera que por cómo venía este derby, con los positivos por COVID, por la derrota anterior. Cierto pesimismo en el ambiente. Si cambiara esto una dinámica. Gracias. Bueno, en cuanto al segundo penal, yo creo que Sergio, la verdad que el cuerpo médico quería jugar a solamente 45 minutos. Después lo extendimos a 60, 70. Yo creo que Sergio estaba cansado. Y Nabil es un gran pateador de penales también, igual que Sergio. Tomó él la responsabilidad. Y como le pasa a la gente que toma la responsabilidad, en este caso falló. Pero yo creo que le correspondía a él patearlo en ese momento. Porque ya Sergio había pateado uno. Y como digo, creo que estaba sintiendo bastante importante el esfuerzo físico. No creo que este partido tenga que cambiar ninguna dinámica. De la dinámica del equipo ha sido irregular. Pero hemos tenido el partido tan bueno como este, contra Real Madrid, contra Atlético de Madrid. Donde no hemos conseguido el resultado. Hoy día para mí tampoco conseguimos resultados que debimos haber tenido. Pero el equipo demuestra que a pesar de la baja hay un plantel que cree en la idea y que tiene la personalidad para salir a ganar los partidos, sea con quien sea que se juega o con las condiciones adversas que estén. Así que en eso, lo he dicho muchas veces, por lo menos mientras yo esté aquí a cargo del Betis, va a ser un equipo que va a salir a ganar partidos independientes con el rival o en las condiciones con que juega. Eduardo Carrillo, Betis Televisión. Hola, Mister. ¿Qué tal? Muy buenas. Gracias. Lo decía la compañera también, a pesar de las nueve bajas, el equipo ya ha sido mejor que el rival. Un equipo que había concedido muy pocos goles esta temporada, creándole muchas ocasiones. No sé si es el camino a seguir, pero sí la regularidad, ¿no? Que nos está faltando siempre, ¿no, Mister? La regularidad la estamos buscando en muchos partidos. Así que la hemos perdido anteriormente. La hemos recuperado en algunos momentos. Yo creo que, ya dije, este partido me deja doble sensación de que el primero de mucho orgullo y contento de haber hecho el partido que hicimos hoy día ante un gran rival como es Sevilla, que en este momento, como digo, es un equipo de Champions. Por otro lado, yo creo que hemos demostrado muchas veces la capacidad de este equipo. Y ahora tenemos que tener esa regularidad que solamente lo da el tiempo, el trabajo, el convencimiento y también el poco de fortuna que siempre se necesita. Siguiente pregunta, don Antonio Rosa. Manuel, dentro del partido una serie de nombres propios que han dado un paso adelante. En el caso de Diego Lainez, un encuentro más, porque cada vez que sale, que tiene minutos, le aporta algo al conjunto. Y ha demostrado quizás que es acreedor a tener algo más de confianza en el campo. Y Loren, ¿no? Tantos vaivenes en los delanteros, con Juanmi, con Borja, con Sanabria, el propio Loren. Nadie termina de hacerse con el puesto. Y hoy Loren, bueno, pues ha provocado un penalti, ha dado mucha batalla. No sé qué lectura puedes traer de ello, de las actuaciones individuales. Primero, si partieron jugando, tanto Diego como Loren, es porque uno lo está mirando todos los días de la semana, y han hecho mérito como para intentar tener minutos. Después, la segunda responsabilidad del jugador, cuando tiene los minutos, tratate de demostrar el porqué está jugando. Yo creo que especialmente Diego ha tenido un avance importante, más que en sus condiciones técnicas, que todos sabemos que son muy buenas, en el sentido de poder dar un paso hacia adelante, en poder tomar la decisión correcta en el partido, que no siempre es uno contra uno, de repente hay que apoyarse, de repente hay que picar el espacio. Yo creo que en eso ha mejorado mucho a través de los entrenamientos. Me alegro mucho por él, que lo esté demostrando en el campo. Y en cuanto a Loren, en su estilo, él trabaja bastante, aguanta mucho el balón, por eso me decidí por él hoy día. Tiene que haber competencia, yo creo que la competencia siempre es buena para los jugadores, en todos los aspectos. Yo me alegro mucho por Claudio, que también hizo bravo, que hizo un esfuerzo hoy día por jugar quizás un poco antes de lo que esperaban los doctores. Así que está el plantel completo, comprometido, en un proyecto que vamos a intentar, como dije ayer, llevarlo lo más adelante posible, dentro de las limitaciones que tenemos en estos instantes. Eduardo. Mister, Guido ha visto la amarilla, se pierde el partido de Huesca. Ha habido dos partidos esta semana, Copa y el lunes ese partido de Liga. De Liga, con estas bajas, mala ausencia de Guido, va a tener que planificar un poco, a ver, las distintas alternativas que tiene, tanto para Copa como para el partido del lunes. Bueno, la verdad que no, tenemos un solo partido que es Copa. Vamos a intentar ganar, pasar a la fase siguiente, y una vez que terminamos ese partido, vamos a ver con qué jugadores disponemos para el día lunes. Ya sabemos que Guido no va a estar, pero eso no quiere decir que si hubiera podido jugar el lunes no iba a jugar la Copa, a lo mejor la jugaba igual. Así que vamos a tomar un día de descanso a los jugadores, el lunes vamos a empezar a planificar ese partido, porque es un campeonato que a nosotros también nos interesa mucho, avanzar en la ronda siguiente. Terminado el partido de miércoles de Copa recién, vamos a empezar a pensar qué es lo que hacemos con Huesca. Muchas gracias a todos y buenas tardes. Gracias a todos, hasta luego. Gracias. 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 Gracias.